En este video vamos a hablar acerca de la implementación del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR-10, en el cual hemos venido trabajando en su implementación desde aproximadamente el año 2014. Actualmente tenemos definidas en el programa las cargas de viento según el método analítico que está descrito en el capítulo B6 de la norma. También tenemos las cargas de sismo estáticas que están descritas en el capítulo A4 correspondiente a las fuerzas horizontales equivalentes. Tenemos también la definición del espectro de respuesta según lo que está escrito en el capítulo A2 de la norma. De igual manera, el chequeo de irregularidades en planta, más específicamente la irregularidad torsional y torsional extrema, los chequeos de irregularidades en altura como lo son la distribución en masa, piso débil, piso débil extremo, piso flexible y piso flexible extremo que están descritos en el capítulo A3. También tenemos implementada la generación automática de las combinaciones de carga tanto para resistencia como para chequeos de servicio que están descritas en el capítulo B2 de la norma. Y por último, tenemos implementado el diseño y chequeo de vigas, columnas y muros, teniendo en cuenta las provisiones sísmicas descritas en el capítulo C21 de la norma. Las cargas de viento y las cargas sísmicas estáticas las podemos encontrar en la pestaña de LOADS en las opciones de cargas estáticas laterales. Para las cargas de viento, debemos especificar todos los parámetros de cálculo como lo son la velocidad básica del viento, la categoría de exposición, la altura promedio del techo, que se tiene en cuenta de manera automática en base a la elevación de los pisos. Podemos considerar la estructura como flexible o rígida y en base a eso determinar los factores de ráfaga. También podemos considerar excentricidades y generar un perfil de las fuerzas de viento aplicadas en cada piso. El programa también nos da la opción de generar un archivo de texto con todas las ecuaciones y las especificaciones que se tienen en cuenta, por ejemplo, los factores de presión interna y externa, para calcular esas fuerzas de viento. Con respecto a las fuerzas horizontales equivalentes, debemos indicarle al programa toda la información del sitio y los parámetros sísmicos. Podemos considerar un periodo aproximado según las ecuaciones de la norma o tener en cuenta el periodo analítico que se obtiene del análisis modal. De igual manera, podemos generar un perfil de las fuerzas sísmicas, de las fuerzas cortantes en los pisos y los momentos de volcamiento, y generar el archivo de texto con la información que se utilizó. Para la definición del espectro de respuesta, nos vamos a la parte de cargas dinámicas y seleccionamos la opción de Design Spectrum, donde aparecen las bases de datos que están incorporadas en el programa. Aquí definimos toda la información del sismo para generar el espectro. Con respecto al chequeo de las irregularidades en planta y en altura, debemos primero correr el modelo y luego ir a las opciones de tablas de piso que se encuentran en la pestaña de resultados. Debemos en primer lugar especificar la norma para calcular esas irregularidades. Luego podemos chequear las irregularidades torsionales. También la distribución en masa. La irregularidad por rigidez o piso flexible. Y por último, la irregularidad por capacidad o piso débil. En estas tablas de chequeo, el usuario puede ver si la estructura es regular, si es irregular o si tiene irregularidad extrema, y en base a esa información queda a disposición del ingeniero determinar el factor de reducción por ductilidad que se debe tener en cuenta para los casos de cargas sísmicos. Si nos vamos nuevamente a la parte de cargas sísmicas, nos podemos dar cuenta que esos factores de reducción los podemos tener en cuenta durante la definición de esas cargas. Otra alternativa para tener en cuenta este factor de reducción es a través de las combinaciones de carga. Si nos vamos a la pestaña de resultados, encontramos acá las opciones para generar las combinaciones de forma automática, en las cuales podemos considerar factores de escala para los casos de carga espectrales. Por ejemplo, si el factor de R es igual a 5, se debe indicar acá un valor de 1 sobre 5, que es igual a 0.2. También podemos considerar efectos ortogonales, es decir, la regla 130, indicar los casos de carga sísmicos en las direcciones 1 y 2, y en base a esto generar las combinaciones de manera automática. Podemos observar que estas combinaciones que se generan son combinaciones tanto de resistencia como de servicio. Estas combinaciones también son fáciles de editar manualmente si así se desea. Se pueden observar estas combinaciones en forma de tablas para ver específicamente cuáles son los factores que están multiplicando cada caso de carga. En la pestaña de diseño para concreto reforzado pueden encontrar todas las funciones de diseño del programa. Lo primero que hay que especificar es el código de diseño. Para la NSR-10 se puede especificar si se desean considerar provisiones sísmicas para diseño. Para el caso de pórticos y muros se debe definir el nivel de capacidad de disipación de energía, DMI, DMO o DES. Adicionalmente para los muros en DMO o DES se puede indicar el método de cálculo para los elementos de borde. También se debe indicar los cortantes que se van a utilizar para el diseño por capacidad. Y para el caso de pórticos con capacidad especial de disipación de energía, también está la opción para considerar el diseño de los nudos según lo que está en el capítulo C-21-7. También es posible seleccionar los elementos que no se van a incluir en el diseño sísmico. Con respecto a los chequeos de servicio, el programa nos permite chequear las deflexiones en las vigas a largo plazo, según lo que está en el C-9-5-2. En los parámetros de servicio se indica el límite para las deflexiones inmediatas y las deflexiones a largo plazo, según lo que indica la norma. Adicional a la cuantilla requerida por el diseño, el programa también nos propone un armado de la sección transversal en base a los criterios de refuerzo que se le indiquen. Es posible seleccionar los diámetros de las barras longitudinales, también de los estribos, incluir los recubrimientos para las vigas, de igual manera para las columnas y también para los muros. Una vez se indiquen estos parámetros, es posible realizar el diseño de la sección. Una herramienta importante que está incluida en Midas Gen es el diseño columna fuerte viga débil, que es un diseño por capacidad en el cual se diseñan primero las vigas y en base a esos momentos resistentes de las vigas se diseñan las columnas. Una vez finalizado el diseño, se puede obtener un resumen del diseño para cada sección o para cada miembro. Se puede conectar la vista con el modelo para saber a qué elemento pertenecen cada resultado. Para las vigas tenemos el diseño a flexión y a cortante, las solicitaciones de diseño y la propuesta del refuerzo para la sección transversal. Para el caso de las columnas, podemos ver el diagrama de interacción. Todos los diseños de las columnas son para flexión biaxial. También encontramos el diseño a cortante y los chequeos de los nudos. Un aspecto importante del programa es que se tiene acceso al procedimiento de diseño que se está utilizando. Podemos generar un archivo de texto en el que se pueden ver las combinaciones de carga y las solicitaciones que se están utilizando. Las ecuaciones para el diseño a flexión, a cortante, los requerimientos sísmicos, el chequeo de los nudos. Y también podemos ver referenciado algunas partes de la norma. Para el caso del diseño de los muros de corte, Midas Gen permite el diseño de muros que conformen una línea recta. Para muros combinados con forma en UD o con alguna forma no convencional, se puede realizar el análisis con Midas Gen y luego utilizar un link con Midas Design Plus para hacer el diseño. Los resultados de los diseños de los muros se obtienen para cada piso y para cada Wall ID que es un identificador o un nombre para los muros. Aquí podemos ver un ejemplo del resultado de diseño de los muros. El programa indica si el muro necesita elementos de borde, según el método de cálculo que uno le haya indicado, los chequeos a flexo-compresión, los diagramas de interacción y los chequeos por cortante. Igualmente, se puede generar un archivo de texto con el procedimiento de diseño. Si vamos a la parte final, por ejemplo, se puede observar el cálculo de los elementos de borde, según las ecuaciones que están indicadas en la norma. Por otro lado, los resultados de diseño, como cuantías o números de barras, se pueden visualizar gráficamente sobre el modelo. Por otro lado, para el chequeo de los elementos, Es posible ingresar para las vigas el refuerzo longitudinal y transversal en las secciones de los extremos y en la sección del medio. Igualmente, para las columnas, el refuerzo longitudinal a lo largo de toda la columna y el refuerzo transversal en los extremos y en la sección del medio. Es posible indicar si el refuerzo es de estribos o corresponde a espirales. Y finalmente, para el muro, también se puede tener en cuenta el refuerzo vertical, el refuerzo horizontal del muro y también el refuerzo de los elementos de borde. Una vez se haya especificado todos estos refuerzos para los elementos, es posible chequearlos en el mismo menú de diseño de concreto reforzado. El output de los resultados para los chequeos es similar al del diseño y también es posible visualizar gráficamente los índices de sobresfuerzo en el modelo. Gracias por ver el video.